876 dividido por 4, 8 no es menos, por lo tanto, con 8. 4 multiplicado por qué número es el próximo número, 8, pero no más, 4 multiplicado por 3, 12, 12 es más, 4 multiplicado por 2 es 8, es no greater, ok. Subtract, 8 minus 8, 0, next, eliminado, 0, ok. 7, 4 multiplicado por 2 es 8, es greater, multiply por 1, 4 es no greater, ok. Subtract, next, 36, 4 multiplicado por 9, 36 es no greater, ok. Subtract, next, there is not number, therefore, finish it. Ok, 0, therefore, 876 dividido por 4 es aquí. ¡Sister! 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 Gracias.